El que siempre la monta en su emisora Es el mismo el que pega ahí en su estación de radio Y mata toda la liga Es el mismo quien es El que siempre la monta en su emisora Es el mismo el que la monta El que pone un party en su emisora Merengue, salsa y reggaeton Weasel desde la consola Y yo no estoy acostumbrado a hacer esto Pero como Weasel es humilde Y va pa'lante hay que hacerlo Porque el tipo la monta Ok, esto es Real Poderoso